¡Hola! Soy el pastor Enrique Reyes de Spring Crest Baptist Church aquí en Houston, Texas. Y en el último segmento hablamos del pecado y que estamos separados de Cristo o de Dios y que merecemos el infierno por toda la eternidad. Ahora, cuando la persona con la que está dando la presentación empieza a entender esto, me gustaría o me gusta a mí aclarar cosas con preguntas y guiarlos bíblicamente, también para que ellos vayan comprendiendo dos cosas que son muy importantes. Las preguntas siempre las hago como si yo fuera la persona como quiera, porque sigue siendo cierto, ¿verdad? Si yo no hubiera aceptado a Cristo, yo también merezco el infierno sin la sangre de Cristo. Y número dos, es menos ofensivo que decir, tú mereces el infierno, tú mereces la penalidad, tú mereces todo esto malo porque tú eres pecador. Obviamente, con la Biblia estamos aclarando de que todos somos pecadores, todos estamos separados y todos merecemos el infierno. Y luego, después de aclarar todo eso, el próximo paso es darles el Evangelio de Cristo. Y lo que me gusta aquí es aclarar con varios versículos y además decirles que nosotros creemos que Cristo Jesús fue, es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús fue manifestado en la carne, que Él vino en la carne y que fue 100% hombre y 100% Dios. No creemos, porque mucha gente puede decir que cree en Cristo, pero, ¿qué si estamos hablando con alguien de la fe musulmán y ellos piensan que su Cristo fue un profeta? También queremos darles a entender que fue nacido de una virgen y que vivió una vida perfecta y sin pecado y que fue crucificado, que fue enterrado, estuvo enterrado, fue al infierno por tres días, resucitó y ahora está sentado en la mano derecha de Cristo. Después de que les explico todo eso, me gusta ir y decirles que hay un plan que Dios hizo para nosotros. Y en Romanos 5.8 dice, Y a mí me gusta leerlo una o dos veces porque ese es el plan. Cristo murió por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Y luego, si vamos a Hechos 2.31, les hago el énfasis de que el infierno es para siempre y que es algo real en Hechos 2, versículo 31, dice, Y luego es cuando ya empezamos a hacer la transición a la fe, ¿verdad? A que uno puede creer en Cristo para tener vida eterna. Entonces, cuando brinco a Hechos 16, versículo 30 y 31, y hablamos de que, Y sacándolos les dijo, Señor, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta instancia, por lo regular, lo que yo quiero hacer es leerlo y luego enseñarles y que ellos puedan repetir las palabras claves. Dice, Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, obviamente estamos viendo que esta persona preguntó, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener una eternidad con Cristo? Y dice, Y ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, les pregunto, ¿cómo es que serán salvos? Y les apunto en la palabra creer en el Señor Jesucristo y luego serás, ¿qué? Salvo tú y tu casa. Es muy importante que ellos entiendan quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que vino en la carne, que fue perfecto, que nació en una virgen, que resucitó, que estuvo en el infierno. Y aparte, que conocer a Jesucristo y creer en Él, serán salvos. En el próximo segmento les vamos a enseñar cómo es que pueden llegar a confesarlo como su Salvador y tener el plan de salvación para toda la eternidad. Gracias.